Después de 16 años, Max, el hijo de Goofy, regresa a la pantalla en el capítulo más reciente de DuckTales y en este video te explicaremos todo sobre su regreso. Pero antes, recuerden que estamos haciendo directos en Twitch casi todos los días a las 7pm y que ya tenemos activadas las membresías del canal para que tengan emojis exclusivos bien chulos. Ahora sí, empecemos con el video. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Para los que no sepan, el hijo de Goofy es un personaje que se hizo muy famoso allá por los años 90 gracias a una serie llamada La Tropa Goofy, donde aparecería Max, y más tarde sería todavía más popular por ser protagonista de Goofy la película. Esta película nos mostraba a un Max adolescente y algo rebelde que se avergonzaba de la tropeza de su padre, pero aprende a quererlo para el final de la cinta. Además salían otros personajes memorables como Roxanne, que debutó en esta película y era su interés amoroso, y también salía su mejor amigo PJ. Particularmente nosotros conocimos a Max por esta película y recuerdo que era una de mis favoritas cuando era niño. De hecho, el año pasado la volví a ver con Ellie y me encantó. Después de las películas de Goofy, Max empezó a tener menos protagonismo siendo un personaje que aparecería ocasionalmente en el show del ratón y unas películas navideñas. La última vez que aparecería Max fue en la película 3D, Mickey y sus amigos juntos otra navidad, donde ya era un adulto joven y tenía una nueva novia. Esta película salió en el 2004 y tendría que pasar más de 16 años para que Max regresara. Esto fue posible gracias al reboot de Docktails. Ahora, para los que no la conozcan, el nuevo Docktails es una versión tipo Gravity Falls de la clásica serie. Este Docktails es como lo que Misterios S.A. es para Scooby-Doo. Tiene una historia que se desarrolla a lo largo de múltiples episodios, misterios, personajes entrañables, bonitos mensajes y una comedia muy inteligente. La verdad, lo tiene de todo. Bueno, regresando al tema, Docktails acaba de estrenar su tercera temporada y en el segundo episodio, Quack Pack, tienen como invitado especial a Goofy, siendo su primera aparición en esta serie. Ahora, el capítulo trata sobre la familia atrapada en un universo donde todo sucede como si estuvieran dentro de un episodio de una sitcom de los 90s. Hay risas grabadas en el fondo, hay transiciones entre cada escena, los libros no tienen texto porque son de utilería y lo más perturbador de todo es que están siendo observados por una audiencia en vivo. Todo esto debido a que Donald accidentalmente le pidió como deseo a un genio que su familia fuera normal. ¿Qué tiene todo esto que ver con Max? Bueno, debido a que todo sucede como si estuvieran en una sitcom de los 90s, este fue el perfecto episodio para meter a Goofy y traer un montonal de referencias de las series y películas de aquella época. Cuando Goofy aparece en el episodio, vemos que tiene su clásico traje que llevaba en la tropa Goofy, además que nos revelan que es un fotógrafo, lo cual es una referencia a que en Goofy la película ese era su trabajo. Ahora que ya hemos explicado todo el contexto, es hora de pasar a la razón de este video, el regreso de Max. Para el final del episodio, Donald está molesto porque su familia es rara, siempre tiene aventuras peligrosas y ese tipo de cosas y él solamente quiere una foto normal con sus sobrinos. Goofy le dice que las mejores fotos que tiene con Max son las que suceden de manera espontánea y que cada familia tiene su propia definición de lo que es normal. Es en ese momento donde Goofy saca de su cartera una serie de fotos donde aparecen él y Max, además que podemos ver a PJ en el fondo, Max disfrazado de Powerline, un cantante famoso que apareció en Goofy la película y de hecho, en esta película también se disfraza de él. Y por último vemos una foto de Max y Roxanne en el baile de graduación, lo que nos da un pequeño vistazo de su relación después de la película de Goofy. La verdad es que fue bastante bonito ver a estos personajes regresar después de tantos años, sinceramente DuckTales logró revivir muy buenos recuerdos de mi niñez. Sin duda, estos cameos y referencias fueron un golpe de nostalgia para todos los que nos tocó nacer en la década de los noventas. Pero bueno Frelis, hasta acá vamos a dejar este video, ahí en los comentarios díganos si les tocó ver la tropa Goofy o Goofy la película y si les emocionó ver que Max, Roxanne y PJ regresaron aunque sea en el fondo. Recuerden que estamos haciendo directos en Twitch casi todos los días a las 7pm y que ya tenemos activadas las membresías del canal, gracias por ver el video completo y nos vemos en el siguiente, los queremos mucho, adiós. Antes de irnos les gustaría agradecer el apoyo de todos los miembros de nuestro canal, saludos chicos. ¡Hasta la información, gracias! AA B A B A A Aност A